Buenas tardes, mi nombre es Glenda Ramírez, yo vengo de finca Las Marinas, Tazisco, Santa Rosa. Yo trabajo con foamy. El foamy es un material, en algunos países le llaman gomaeva también, porque es algo como hule, aguanta el agua, aguanta incluso la suciedad porque se puede hasta lavar y dura muchísimo más que el papel. Pues ya hace varios añitos yo trabajé en un colegio con niños y pues ahí fui conociendo el foamy, y fui haciendo manualidades con ellos, y pues poco a poco y a tutoriales que uno va viendo ya ahí en Facebook o en las redes, va viendo uno cómo trabajarlo cada día mejor y pues siempre he sido mera traviesa para las manualidades. Todavía me falta porque he visto muchas cosas preciosas que me faltan por aprender, pero primero digo las voy a aprender a hacer. Ahorita por la temporada hicimos arreglos para ir a dejar al cementerio, y coronas, crucitas, corazones, pero también arreglos así, más que todo ahorita hicimos flores, solamente flores. Y curiosamente de esas mismas coronas salieron estos adornitos, que vino una señora que es de Salvador y me dice, ay yo no tengo a quien adornar aquí en Guatemala, pero me encantan sus adornos, ¿será que no me puede hacer algo como para ponerlo en mi refri? Y pues que le quitamos las flores a una corona de la parte de arriba y le ponemos imán, y ya se pegan al refri. Y eran de otras clases de flores, pero de ahí ya fuimos probando con otras flores, girasoles, claveles y con lo que se le ocurra. Ya ahorita en estos días hacemos con pascuas también. Depende del tipo de flor, porque por ejemplo estas llevan un molde, que ahorita no lo tengo por acá, pero llevan un molde que se calienta el foamy, se prensa y queda marcado la forma de la flor. Ya después ya solo va uno dándole la forma para, esta es para rosa, una rosa celeste, ya uno le va dando la forma a la flor, ¿verdad? Así como este también, pero como esta, así como esta o como este tipo de flor, se le va, siempre se calienta el foamy, pero se le va dando forma con la mano. Uno lo va estirando y lo va dando para donde uno quiere la forma del pétalo, ¿verdad? Y pues es un poquito más tardar que con el molde, que solo es de prensarlo y recortarlo. Y ya después ya uno solo le da color. Más o menos así como para hacer este, es unas dos horas, mucho, trabajándolo así despacio. Por ejemplo, así como esta crucita, tiene un valor de 75. La corona que es más grande y lleva más flor, esta tiene un valor de 100. Y este corazoncito que tiene menos flor, tiene un valor de 50. Ya estas que sacamos solo las flores de, de, para hacerla, para el de la refri, estas las estoy dando a 40, que son más pequeñitas. Este, por número de teléfono sería, mi número es 5616-4632. O también por las redes sociales, por Facebook, estoy como Glenda Ramírez. Entonces, ahí también publico y subo todo lo que hago, lo subo. Me gusta quedar a conocer todo lo que hago. Y, pues, lo traigo yo acá a Chiqui, no vivo yo acá en Chiquimulía, pero, pero, puedo venirlo a dejar. Vengo de vez en cuando ahí a hacer mis mandados. Y, pues, primeramente Dios, el otro mes vamos a hacer cosas navideñas. Y también, aquí estuve en este, en este local, estuve tres días, martes, miércoles y jueves, para poder repartir todo esto, ¿eh? Y si me piden, lo vengo a dejar, no hay problema. Y si no lo tengo, lo hacemos, pero yo complazco a todo el mundo. Sí, mucho gusto a todos, este, los que nos están viendo. Por ejemplo, disfruten, disfruten una habilidad que tengan, un hobby. No necesariamente tiene que ser algo que tal vez no, no les guste. Tienen que, hay algo que a uno le gusta y lo mejor es explotar. Explorarlo y explotar. Si uno dice, ah, me gusta esto, pero no lo sé hacer, pues, averiguar, investigar. Hoy en día, el internet le ayuda a uno en todo, todo, todo. Y hay que empezar por poquito, poco a poquito. Ay, si yo le enseñara las flores que hacía al principio. Y ahí, poco a poquito, uno va aprendiendo siempre con constancia y con amor. Sobre todo, yo siempre lo he dicho. Yo todo lo que hago, lo hago con amor. Con mucho amor. ¡Gracias! ¡Gracias!